Hola, es mi mamá, se llama Elí, y os voy a contar la leyenda de los premios. Hola, efectivamente os voy a contar una leyenda. Cuenta una leyenda que una vez se reunieron sobre la Tierra todas las estaciones del año. Cada estación era diferente. A unas les gustaba el frío, a otras la calor, y a otras ni una cosa ni la otra. Pero si podían elegir, preferían o un poquito más de frío o un poquito más de calor. ¡Me encanta el calor! A mí me gusta más el frío que el calor, pero sin pasarse. A mí me gusta más el frío. Y a mí más el calor que el frío, pero sin asarme. Hablaron las cuatro durante largo rato, y al fin decidieron que para estar felices y contentas, se repartirían el año en cuatro estaciones. Así, cada una podría dar a los niños y mayores un poquito de frío, un poquito de calor, y un poquito de una cosa y de otra. De septiembre a diciembre, para mí, y yo me voy a llamar otoño. De diciembre a marzo será para mí, y yo me voy a llamar invierno. De marzo a junio me lo quedaré para mí, y voy a hacer la primavera. De junio a septiembre, finalmente será para mí, y me llamaré verano. Hoy todavía estamos en otoño, porque estamos en fecha de otoño, todavía en diciembre, todavía no ha llegado el invierno. Así que yo os voy a contar la leyenda del otoño. El otoño es una de las estaciones a las que no les gustaba ni mucho frío ni mucho calor. ¿Os acordáis? Decidió entonces que con su época favorita haría disfrutar a los niños y adultos al máximo. Dice, mmm, ¿qué puedo hacer para que estos niños se lo pasen súper bien? Bien, empezó primero haciendo que los días fuesen cada vez más cortos. Cada día se haría de noche un poquito antes. De este modo, los niños al salir del colegio iban a jugar al parque, pero se tenían que recoger muy prontito, porque se hacía de noche, e iban a casa con sus mamás y papás a leer muchos cuentos, ¿verdad? Que hay que leer mucho a la luz de la lumbre. Bien, después decidió que si los días iban a ser más cortos, también tendría que hacer poco a poco más frío. Que mejor época del año que esta, en otoño, para comenzar a sacar las bufandas, los guantes, los abrigos, etc. En su estación, pasarían del cálido calor del verano al frío. Lo haría poco a poco, pero de una forma un tanto alocada. Que haga calor y de repente frío. ¡Sí! También haría que los niños se lo pasasen súper bien con el viento y las hojas de los árboles. Por eso, en los meses de octubre, noviembre y diciembre, los árboles de hoja caduca, dejan caer sus hojas, ¿verdad? Y será súper divertido. Los niños jugarán con mis hojas. Como el otoño era algo alocado, también pensó que las hojas que se cayesen al suelo no iban a ser siempre del mismo color, ¿verdad? En otoño encontramos en el suelo hojas marrones, amarillas, verdes, incluso rojizas. Es por eso que también pensó que si las hojas se caían y ya está, iba a ser un poco aburrido. Así que que pidió al viento que soplase con fuerza, por el día, por la tarde y por la noche. Pero no a todas horas, sino sería un poco molesto. Con tanto viento, las nubes se pusieron muy celosas y pidieron un poco de protagonismo al otoño. Y pidieron el protagonismo al otoño. De esta manera, el señor otoño les dijo que de vez en cuando, sin avisar, esas nubes descargasen un poco de gotas de lluvia para mojar a esos niños y formar esos charcos de barro que tanto les gusta para saltar en ellos. Por último, pensó que en otoño también hay que alimentarse. Y por eso creó algunos alimentos típicos del otoño. ¿Sabéis alguno? Fruto seco. El seco. Las cantañas. Las nueces. Nueces. Las cantañas. La cantaña es un fruto seco. Muy bien. Las uvas. El marroño. El bellota. También las bellotas. El marroño. Las uvas. Las granadas. Las calabazas. De Halloween, que tanto os gusta. Pero esos alimentos los hay en todas las épocas del año. Lo único que el otoño fue quien las inventó. Igual que en verano hay otro. ¿Vale? En primavera hay otro. En verano sí hay otro. Podréis verlo en más épocas. Pero siempre en esta época es más concreto. Bueno, pues, colorín colorado. Esta leyenda ha terminado. Espero que os haya gustado. Y así, cada vez que ahora llegue el otoño, el invierno, la primavera y el verano, tenéis que pensar en esta leyenda donde las cuatro estaciones se reunieron, llegaron a un acuerdo, se hicieron amigas, e hicieron que nuestro año fuese muy divertido. Un aplauso. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.